Música Hablemos las cosas tal como son Yo confío el cuidado de mi cabello A Cedal Plus Cedal Plus, Shampoo y Balsamo, todo en uno, de una sola vez Haz como yo, usa Cedal Plus Tu cabello quedará realmente hermoso y fácil de peinar Cedal Plus, Shampoo y Balsamo, todo en uno, de una sola vez Yo no cambio mi Cedal Plus